Este es el dolor de todo un pueblo, de todo un país Ya ti voy, mientras un tanquén sale en su pluvio Ya vcachimil, ya vcachimil Ya ti voy, mientras un mishvapakuches de yaquiro Ya vcachocol, ya vcachocol Rebat tuya ley, le alma, ano de montanú, o chúe tuyó olka te chingüet Entre hosted y Greg Rab49, si tu yo lo beso Yo lo busco, cao al p Reynolds Ya vcachimil, ya vcachimil Ya vcachos de estos tiempos y que Dios Ya vcachimil, ya vcachocol Ya vcachimil .. va', saca bien su momo vale por el norte Ya voy, mientras un rigito n學as Ve'vcachimil Un tanquilzal insuprudo bo Yapkach kimil, yapkach kimil Yaquilol Mentum ismak akuchenska yaquilol Yapkach onkol, yapkach onkol Tulakakulunza, tulakakulunza xokilo Tukinzalo meyabutukulo Meyabutukulo Mis bikin kukeshe yakachkak guweke Halach midyuko purusho beikene Mis baku bedko, cepachitak ino beipeko Yo sahten shok na hen, tialin tan, tialin jaua, tialin kai Tialin alik tulakava Ma txeren boku chile, tukakilo Txokulak hasta lumilo Yaquilol Mentum tanquinsal insuprudo bo Yapkach kimil, yapkach kimil Yaquilol Mentum ismak akuchenska yaquilol Yapkach onkol, yapkach onkol Y es el micro MC Con el bad boy El mágico producer Deje ese industrial music Txokulak 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 Txokulak